Meta firma acuerdo con Reuters, Netflix ajusta su estrategia de videojuegos y efectos negativos de interacciones con chatbots. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de octubre de 2024. Meta anunció un acuerdo con Reuters para poder usar su contenido noticioso y así dar respuestas en tiempo real a consultas de usuarios sobre eventos actuales en su chatbot de Meta AI. A partir del viernes, los usuarios estadounidenses de dicho chatbot podrán acceder a noticias e información de tiempo real de Reuters al hacer preguntas sobre estos eventos. No queda claro si el acuerdo incluye un licenciamiento para entrenar el gran modelo del lenguaje de la compañía LAMA. ARM canceló el licenciamiento de Qualcomm para el diseño de chips usando propiedad intelectual de la primera como parte de la batalla legal entre ambas compañías. Esta medida podría afectar a los fabricantes de teléfonos inteligentes y computadoras en donde Qualcomm emplea la tecnología de ARM para fabricar sus chips. Fuentes de The Information indican que Apple podría abandonar la producción del Vision Pro a finales de este año. El dispositivo de realidad aumentada tiene un costo de $3,500 dólares y su demanda ha caído, limitándose principalmente a entusiastas de la marca. Apple ya redujo sus planes de producción y los envíos dentro de Estados Unidos han disminuido. A pesar de haber contratado a ejecutivos de alto perfil de franquicias como Halo, Overwatch o God of War, Netflix cerrará su estudio de videojuegos Team Blue. Netflix entró en este mercado en el 2017 y es más conocido por sus títulos independientes para dispositivos móviles disponibles a través de su aplicación. Los juegos multiplataforma AAA eran más ambiciosos y arriesgados y no coincidían con la estrategia general del gigante del streaming. Pasamos a la noticia más importante del día. Megan García interpuso una demanda en contra del startup Character AI tras el fallecimiento de su hijo después de obsesionarse con un chatbot creado por la compañía. Character AI permite la creación de chatbots basados en personajes ficticios o reales con los cuales pueden interactuar los usuarios. En el caso de Sewell Setzer, un adolescente de 14 años e hijo de la señora García, este interactuaba con una versión virtual de Daenerys Targaryen, con quien desarrolló apego y sentimientos románticos. La empresa respondió con un comunicado prometiendo mejorar las medidas de seguridad y prevención para cuando se expresen ideas relacionadas a autolesiones o ideas suicidas, para así dirigir a los usuarios a centros de atención. Así como evitar que menores se encuentren con contenido sensible o sugerente, además de recordar a los usuarios que los chatbots no son personas reales. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, si has encontrado el trabajo de recopilación y análisis de noticias valioso para ti, pues puedes ayudarme y tener los episodios sin publicidad en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. Ayúdame con un par de clips para así continuar combatiendo la desinformación en este programa. Más información en la descripción de este episodio. La muerte es un asunto serio. El caso del suicidio del joven Sewell Setzer III es una tragedia y cuando uno confronta situaciones que no pueden controlarse, suelen buscarse responsables en todos lados. El encontrar culpables no hace que la pena sea menor para los familiares del joven del 14 años, especialmente para la madre, que es quien interpuso una demanda en contra de los fundadores de Character AI, Noam Chasser y Daniel de Freitas, o del mismo Google. El principal propósito debe ser concientizar tanto a usuarios como a quienes desarrollan herramientas utilizadas sobre los efectos que éstas pueden tener sobre los usuarios. El usuario es el responsable del uso que se le da a dichas herramientas y esto es algo difícil de aceptar. Planteamientos de los defensores de las armas de fuego, por ejemplo, pueden alegar que las armas por sí solas no matan a nadie. Sin embargo, el facilitar el acceso de éstas puede hacer que una persona acuda a ellas como una opción más fácil de lo que debería de ser. Tenemos aquí el caso de una tragedia, en el caso del joven Cetzer, y dependiendo del medio que leas, y cuidado con eso porque para la revisión de este editorial encontré mucho sensacionalismo, y sí, este, bueno, van a encontrar las ligas en la descripción, tanto el país como expansión aquí en México. Híjole mano, la redacción de los titulares es muy sensacionalista y dan a entender que el adolescente se suicidó porque se enamoró de un personaje creado por inteligencia artificial. Literalmente no sé quién le robó el titular a quién, y miren que yo me dedico, tal vez no a robar, pero sí a revisar un montón de fuentes. Y ojo nuevamente con la información que ustedes están revisando. Porque yo lo sé, es más fácil hacer una nota sobre una inteligencia artificial que incitó al suicidio a una persona, en lugar de ver un panorama muy completo. Y es que, por ejemplo, hay quienes dicen que el hecho de que este joven tuviera el síndrome de Asperger pudo influir, pero al revisar los datos, el diagnóstico de este indicaba que el caso era mediano y que el joven nunca manifestó problemas de conducta o problemas mentales antes de este incidente. El joven tuvo terapia. Después fue diagnosticado con ansiedad y desorden de personalidad. Los padres lo apoyaron para que tuviera la atención necesaria y hablara con quien le pudiera ayudar, con psicólogos concretamente. Pero Suel prefería hablar con un chatbot basado en un personaje de ficción. La tecnología nos ayuda a nuestras actividades. Gracias a grandes modelos de lenguaje y la manera en que estos han evolucionado para simular personalidades y ser más accesibles para los usuarios, hace que sea más fácil preguntarle datos a un asistente que a una persona. La inmediatez y un tono cercano son un primer punto de acceso. Y sí, como en el caso de los chatbots que simulan ser personajes, le agregamos los atributos de figuras conocidas, se crea una relación parasocial en donde se vive en una burbuja muy peligrosa. Se escucha o lee lo que se quiere y rara vez serás confrontado, o si es así, será de manera muy suave porque estas herramientas no están diseñadas para confrontarte. Y uno le puede atribuir características que no tienen basadas en prejuicios personales. Regresando al caso, si viste la serie completa de Game of Thrones o leíste las novelas, honestamente no creo que el acudir al personaje de Daenerys hiciera sentido fuera de la fijación que pudo tener el joven con una versión idealizada de éste. Gracias al acceso a internet tenemos muchas herramientas que serían envidiables para generaciones anteriores. Por ejemplo, podemos obtener respuestas y contactar a cualquier persona real o creada como los avatares digitales de inmediato. Digo, ¿cuántos no tenemos instalado ChatGPT, por ejemplo, en el celular o con las sillas de Metano que ya tenemos y que están ahí disponibles para lo que les querramos preguntar? La cuestión es que con esto pasamos de un deseo por conexión e interacción, en donde, por ejemplo, nosotros podíamos ofrecer nuestra creatividad gratuitamente apoyando proyectos como Creative Commons al uso y al abuso de corporaciones de nuestro trabajo para su beneficio, ignorándonos a los creadores y monetizando a los usuarios. El estar en contacto también con distintas personas hace que ampliemos nuestras perspectivas, excepto cuando solo queremos reforzar nuestras creencias, lo cual va a provocar división y ahorita en tiempos políticos es súper latente en todos los países en los que se está pasando por estos procesos. Y, por ejemplo, al enclaustrarte en un nicho en donde todos nos damos la razón, se reduce nuestra empatía con otros sectores y creemos que los demás están mal y nosotros estamos en lo correcto, ignorando una realidad tangible que está allá afuera. El encerrarse en este tipo de, no sé, realidades alternas, que es exactamente lo que pasó al joven Suel, es la principal causa de su muerte. Decidió que prefería estar encerrado y suplantó el contacto humano, incluso con personas que lo querían o que lo pudieran ayudar, con un avatar digital con el que interactuaba y el cual le ofrecía la aceptación y el consuelo que no sentía recibir a su alrededor. Por una parte, por ejemplo, este tipo de chatbots pueden tener fines terapéuticos y con medidas adecuadas y con supervisión pueden ayudar y te puede ayudar incluso para cerrar tapas ya que simulan cosas que no podemos hacer en el mundo real. Pero nuevamente, esto es una simulación. Ojo, porque por ejemplo, yo ahí sí les recomiendo, y van a encontrar la nota en la descripción del episodio, leer la nota del New York Times en donde se hace una revisión más detallada del caso. Y al hacer, por ejemplo, una revisión de los chats y corroborar que no fueron editados, se puede ver cómo las palabras escritas, las respuestas generadas y las emociones no expresadas estaban en tres líneas que no se conectaban entre sí en este caso en particular. Nunca hubo una incitación al suicidio por parte de un instrumento que incluso está programado para evitar el daño en sus usuarios. Es el usuario el que utiliza estas herramientas y las puede encontrar como una justificación como parte de sus cámaras de eco para hacer algo que ya planeaban hacer. Se debe de hacer una mejor regulación, eso es un hecho, y aquí entran varias partes. El suicidio no se hubiera dado tan fácilmente si no hubiera un arma de fuego en la casa, pero este tema está desgastado en un país como Estados Unidos en donde se defiende a capa y espada el malentendido derecho a poseer armas. El padre debió detenerla en un lugar más seguro en donde el hijo no pudiera encontrarla. La familia pudo también tener mejor comunicación. Los chatbots deberían de tener controles más estrictos para que ciertos sectores más susceptibles no los utilizaran. Pero al final, la única responsabilidad real de esta muerte cae en la persona que decidió tomar su propia vida. Todo lo demás es tratar de apuntar dedos fuera de la propia culpa por una tragedia irremediable. La inteligencia artificial me obligó a hacerlo. Esto es acusar a un supuesto mal abstracto por situaciones que no podemos controlar. Tomemos responsabilidad de nuestras acciones y busquemos ayuda al encontrarnos en situaciones que no podemos procesar del todo. Si estás leyendo, viendo o escuchando esto y si necesitas ayuda, recuerda que en México puedes acudir al Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis a los teléfonos 800-472-7835, también al 55-56-58-1111 o al asterisco 0311, en donde siempre hay alguien que puede escucharte y puede ayudarte. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres despejarte, te recomiendo revisar nuestro episodio 383 con la plática que tuvimos con Edgar Luna y Antonio Quirarte, de la cual pronto publicaré la segunda parte. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias!